En el marco de las celebraciones por el 22º aniversario del distrito de Nuevo Chimbote, el alcalde de la Municipalidad, Valentín Fernández Bazán, dispuso a declarar como día no laborable este 2 de junio. Debido a ello, las puertas de la comuna distrital se mantuvieron cerradas, por lo que no hubo atención en ninguna de sus áreas. Sobre ello, vía telefónica, la regidora de la comuna, Paula Ambrosio Ramos, cuestionó esta decisión del alcalde, pues indicó que el pleno de regidores no aprobó ninguna resolución para declarar como día no laborable este jueves. Además, indicó que ante la baja recaudación tributaria, al menos se debió atender en algunas áreas como rentas y caja. Yo, personal, a mí no me parece, a mí no me parece que se cierren todas las oficinas o que se hayan realizado de esa manera. Es mi punto de vista personal, porque no se puede perjudicar de esa manera. Estamos hablando de que la municipalidad está trabajando por una situación económica muy difícil, ¿no? Entonces tampoco podemos permitir eso. Saben que sea el aniversario del distrito, pero se deben tomar las prioridades del caso, ¿me entiendes? Al finalizar, la concejal anunció que solicitarán explicaciones en la próxima sesión de consejo.